Felipe Montes Hola, estimados amigos y amigas, bienvenidos a quienes nos acompañan en la página del Cepsure, del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. El día de hoy vamos a revisar esa temática de la narrativa en la actualidad. Y tenemos con nosotros a dos escritores. Dos reconocidos escritores, el maestro Alejandro Aldana. Sergio, bienvenido. Gracias. Gracias. Y el maestro Felipe Montes Espino Barro, también escritor de novelas. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Y vamos a iniciar con eso. ¿Cómo va la narrativa en la actualidad? Le voy a preguntar al maestro Alejandro Aldana, quien es doctorante en educación con especialidad en filosofía, maestro de estudios humanísticos, de especialidad en literatura, el ITEMS, miembro del seminario de cultura mexicana, el consejo editorial de Coneculta, Chiapas, y recibió el premio pergamino Juan Rufo de Bepeche, el premio caballero águila de Lunach, y la fundación Mario Magaña, y el premio nacional de Conalitec. Y impartió talleres durante veinte años de creación literaria y filosofía. Fue maestro de narrativa en la Escuela de Escritores de la SUGEN, Chiapas, y ha escrito en revistas, ha escrito en diarios, y ha publicado varias novelas. Maestro Alejandro, la narrativa desde su perspectiva. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues yo quizá tendría que comenzar hablando rápidamente en dónde se inscriba la narrativa actual, que es importante que nosotros hagamos un paralelismo en lo que está ocurriendo en la literatura y lo que está ocurriendo en el contexto social y político que siempre tiene que ver, ¿no? Recordemos rápidamente que quizá uno de los movimientos más importantes, últimos, que tuvo la narrativa inscrita en lo que llamamos la modernidad, fue el llamado boom de la literatura latinoamericana, el cual se fue configurando en torno a lo que fue la Revolución Cubana. Recordaremos nosotros que a partir de 1958 y 59, que son los momentos álgidos de la revolución, el triunfo de la revolución y después los siguientes años en los que grandes escritores que integraron el boom de la literatura latinoamericana van a tener fobias y filias en torno a esta, a este movimiento social tan importante y que va a reflejar un poco la el pensamiento que se tenía político, pero también lo llamamos así filosófico en ese tiempo, ¿no? Algunos estudiosos han señalado como el fin de ese boom, el 3 de, perdón, el 11 de septiembre de 1973 con lo que es la caída de Salvador Allende, en donde lo que vamos a encontrar es un desencanto que se viene formando, un desencanto ante las grandes narrativas, ante los grandes correlatos que nos había presentado la modernidad y a mediados del siglo pasado y finales comenzamos a ver en la nueva narrativa un paradigma diferente, un paradigma que yo ubico ya en el pensamiento de lo posmoderno, pero no sé si quiere anotar alguna otra cosa, Felipe. Bueno, plenamente. Gracias, gracias, maestro. Felipe Montes, perdón, Felipe, Felipe Montes, escritor de Monterrey, México, herencia familiar en el arte y que ha construido desde los 13 años un exenso poema narrativo titulado Monterrey, cuyo universo literario condensa los mitos y la vida cotidiana. Sus libros son Casa Natal, Catedrales, El Vigilante, El Enrabiado, Sólido Azul, El Evangelio del Niño Fidencio, Dolores, La Casa Natal, El Pozo del Fuego, Rosalma, Hierbabuena, Barrio de Catedral, Irebrazas y Cenizas. Sus obras se leen en más de 14 países. Adelante, Felipe. Muchas gracias, plenamente de acuerdo con Alejandro Aldana, y bueno, como la exposición que hiciste fue un, me parece un excelente resumen ilustrativo de lo que ha ocurrido hasta el momento que tú atinadamente llamas posmodernidad, pues quisiera nombrar solo algunos de los autores que han sido asociados con la posmodernidad desde hace varios años hasta nuestros días. Recordarán ustedes que gente como Bulgakov, con su novela El Maestro y Margarita, o La Vida Instrucciones de Uso, del francés, del Oulipo, ahorita les digo el nombre, no es Daniel Penac, tienen... George Pérez, muchas gracias, Alejandro. En alguna forma herederos de las acrobacias estéticas muy bien logradas de alguien como Joyce y sus herederos, el autor de Berlín Alexander Platz, o Manhattan Transfer de John Dos Pasos, Alfred Doblin es el primero, John Dos Pasos el segundo, pues se ha liberado por el lado estético la literatura, a grados que algunas personas les pueden parecer excesivos, algunos autores hicieron hace de 20 años para acá, libros que estaban hechos exclusivamente de signos de puntuación, punto y coma, punto y coma, coma, y qué bueno que quizá mucha gente no le interese como lectura, pero para los investigadores pues es un filón, no diré rico, pero sí que hay que tomar en cuenta, ¿no? Leemos, por ejemplo, gente que con esa herencia que mencionaba Alejandro Aldana, da su opinión política a partir de una narración, y ahí vale la pena recordar una afirmación que decía, muy curiosa, del autor de Tokyo Blues, decía, Murakami dice, para escribir una novela hay que ser un poco lento de pensamiento, algo así dice, ¿no? Dice porque si lo que quiere es lanzar una tesis de tipo social, política o algo así, pues debería ser capaz de resumirla en no más de 10 o 15 páginas, pero si la quiero expresar a través de personajes y acciones y todo eso, pues tengo que tener la paciencia para desarrollar esos personajes, ponerlos a interactuar, y bueno, hacer todo eso que hay que hacer. Del boom queda una herencia que a mí me gusta mucho, que es el realismo mágico, que no todos los autores del boom, ni del pre-boom, ni del post-boom, cultivaban, sobre todo, saben ustedes, García Márquez, para mí, el Océano Pajaro de la Noche, de José Donoso, es un ejemplo muy claro y muy oscuro, y muy interesante, y de pronto encontramos que la única persona que se ha ganado dos veces el premio Booker es Salman Rushdie, y nada menos que con una novela de realismo mágico, pero claro, ambientada en su natal India, o Gunter Grass, premio Nobel, o Knud Hamsun, premio Nobel en tiempos anteriores, o Milán Kundera, siempre novelable, tienen los ingredientes del realismo mágico, pero muy aplicados a sus lugares de origen, Mojang en China, lo mismo, y todos ellos coinciden en que han sido grandes lectores, específicamente de cien años de soledad, entonces bueno, esa es una beta, ahora bien, el terreno de lo canónico en literatura, muy sancionado por la crítica especializada, no es el único mundo que hay que analizar, están también los mundos de las editoriales, asociadas con sus propios concursos, o algunos concursos cercanos a ellas, en donde notamos una narrativa que está cercana a buscar y coquetea continuamente con la filmación de películas, es decir, a veces adivinamos en la escritura de un libro, le pasa a Alejandro, te pasa a Tidia, que pues leemos un libro y decimos, bueno, aquí se ve muy clara la intención de que se filme, para bien o para mal. El negocio de los concursos o lo cuestionable es que han sido algunos de los resultados previamente pactados con el escritor que a fin de cuentas va a ganar, o incluso los casos de plagio, algunos de ellos probados, pues ponen en tela de duda la moralidad quizá de ese manejo, pero no tiene por qué eso salpicar a todo el mundo editorial ni el de los concursos. Y hay por lo menos un tercer mundo, y con esto me gustaría más bien escuchar la opinión de Alejandro. Ese tercer mundo, si nos fuéramos a restringir a tres mundos, es el de internet. Internet como un gran democratizador de, no tanto de la creación literaria, que lo es, sino sobre todo de la publicación, en donde no hay editores que seleccionen o no, también para bien o para mal. Está Wattpad, donde cualquier persona puede poner su texto, y muchos de esos escritores son altamente reconocidos. Y la publicación en Amazon, la autopublicación en Amazon, vía el concurso de Amazon, o vía la autopromoción a través de otras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y demás. Y, bueno, en un mundo que todavía no está bien conciliado con el mundo de las editoriales. No, no por culpa de ellos, sino quizá por culpa de que una gran cantidad de lectores siguen en el, en, bueno, mantienen la necesidad de una, una legitimación por parte de editoriales y críticos para los libros que lee, y por otro lado, otra masa que está leyendo a sus colegas y compañeros en cantidades también de centenas de miles, que selecciona sin filtros de, de otros intermediarios, editores y críticos, simplemente con respecto o con base en las recomendaciones que las mismas redes sociales están haciendo. Esta novelita basada en Harry Potter tiene cinco estrellas, te conviene leerla, esta mezcla, eh, algo de Latinoamérica, pero con Estados Unidos, o esta es una novela romántica, estoy hablando de géneros que suelen asociarse más con lo comercial, pero no son exclusivos ni de uno ni del otro lado, de ninguno de los tres mundos. Y bueno, ese es mi, mi apunta en general. Sí, yo creo que a partir de lo que nos dice Felipe, yo regresaría a decir algo que, que de pronto se ha perdido de vista, es decir, después de la publicación del Ulises de Joyce, no es posible seguir escribiendo un tipo de novela, que era la novela del siglo diecinueve, ¿no? Es decir, la, la novela decimonónica nos planteaba problemáticas, filosofías, técnicas, que, que, que correspondían a un tiempo, a un tiempo, una manera de ver el mundo y de aprender el mundo. Pero, desde que, desde que aparece el Ulises de Joyce, 1922, necesariamente hay una nueva manera de entender la literatura, y la literatura en un sentido amplio. Recordemos que en el, en ese mismo año, 1922, se publica La Tierra Valdía de Tess y Elliot. Entonces, es un año fundamental, un año que nosotros tendríamos que volver a estudiar, como quizá el, uno de los años, en donde la, la mirada posmoderna, ya aparece en la literatura, donde ya los lenguajes, ya no son los mismos, en donde ya no podemos tratar una problemática de cualquier tipo psicológico, intimista, novela de aventuras, etcétera, la novela de amor. El mismo Joyce hace parodias dentro del Ulises, de, de todas estas técnicas que él, él pensaba que ya estaban agotadas, y que se tenían que renovar. Y entonces, si bien la novela fue difícil, pues, para publicarla, luego difícil para, para el entender la novela, hoy sigue siendo una de las novelas más difíciles, quizá solo superada por el Phoenix Wake del propio James Joyce, pero a partir de ahí, como bien lo dice Felipe, va a aparecer un número cada vez mayor de escritores que se van a inscribir como hijos, por llamarlo de alguna manera, de Joyce, ¿no? Y ahí va a venir toda la, la, la generación perdida de Estados Unidos, que, que, que nos van a decir, como el Manhattan Transfer, que, que, que nos mencionabas, que nos va a decir, podemos escribir desde diferentes ópticas, técnicas, y que van a, a, a recurrir a otros lenguajes que no son puramente literarios, ¿no? Si, si, si en, si en algún momento se buscó la pureza del lenguaje y de las estructuras puramente literarias, si esto fuese posible, fue en el siglo diecinueve, y, pero en el siglo veinte ya no, ya, ya no pierde su pureza, pues, pierde su pureza incluso la misma poesía, es decir, se, se contamina en el mejor sentido de las, de la palabra, se contamina de otros lenguajes, como, como lo dice Felipe, primero el cine, ¿no? Con una técnica que, que es el montaje, ¿no? De Einstein, que, que aparece en las novelas, y que aparece en el mismo Joyce, en el mismo Ulises, y que nos obliga a los lectores a leer de manera diferente, es decir, el lector que se había formado con los cánones del, del decimonónicos, de pronto se encontraba que era un analfabeto funcional en términos de narrativa, porque no entendía lo que estaba leyendo, ya no entendía, y entonces decía, pero si yo puedo leer a Flaubert con gran, este, incluso disfrute de la lectura, porque ahora yo ya no puedo leer a Joyce, o después a Pérez, o, o después incluso al mismo Roberto Bolaño, ¿por qué se me dificulta? O César Aira, ¿por qué se me dificulta leerlo? Entonces ahí viene un poco un, un divorcio entre lectores y literatura, pero surge un nuevo tipo de lectores que buscan este tipo de novelas, es decir, un nuevo tipo de lectores que ya no quieren leer a Flaubert otra vez, o si van a visitar o revisitar a Flaubert, lo van a hacer desde esta mirada, se parten de lo, de lo que están leyendo ahora, y visitan a Tolstoy, o visitan a Flaubert o a Dickens, pero con esta nueva mirada, y necesariamente es una lectura diferente, sí, es, es otra manera de leer, un poco como decir, los lectores del siglo XX, y lectores que crecieron, o que están siendo formados con esta nueva forma de lectura, esta nueva alfabetización, digamos, una alfabetización de nuevos lectores, de nuevos tipos de literatura del siglo XXI, nunca podrán leer a Flaubert como lo leyó un lector del siglo XIX, digamos, no va a tener esa experiencia lectora como la tuvo ese que fue a comprar en el siglo XIX, su tomo de Ana, de Emma Bovary, y por primera lo leyó, y todo lo que sintió, y todo lo que le trajo a la mente, no lo puede tener el lector de este siglo XXI, y seguro la novela va a ser otra novela, ¿no? Entonces, es otra experiencia lectora, y yo creo que ahí se está inscribiendo el cómo escribimos hoy las novelas, un grave error que puede hacer un escritor hoy, es querer emular al siglo XIX como calca, ¿no? O sea, volver a escribir a nuestra señora de París, ¿no? Con la técnica de Víctor Hugo, porque hoy ya el tiempo es otro, y las estructuras, los lenguajes, y la forma de ver el mundo también ha cambiado. Que incluso las algunas ediciones actuales, Alejandro, yo creo que te consta de de nuestra señora de París, por por tomar el ejemplo que diste, omiten muchos de los capítulos, especialmente todos aquellos que describen la arquitectura del templo, o de las calles, o los trazos urbanos de París, y es interesante porque esa adaptación no es gratuita, se hace en función de un gusto distinto por parte de los lectores, como bien decías. Ahora bien, no sé si estés de acuerdo, Alejandro, en que esa redefinición de la literatura, que abarca, afecta positivamente a la literatura canónica que leemos, también da un espacio ante su dificultad para muchas personas, ante el desafío que representa, da espacio, y un espacio, creo yo, considerable, para mucha literatura, que no es bien vista por la crítica, que es más sencilla, que sí se basa en la historia, en el argumento, incluso en el entretenimiento, en muchos de los casos, pero no en todos, y eso ha acercado a más gente, creo yo, a la literatura, a la relectura de aquellos clásicos, porque sin duda, después de leer Herederos de Dickens, en la actualidad, quien busca en el origen de su fuente, y lee Oliver Twist, dice, bueno, esto es lo que yo buscaba en la literatura, y probablemente de ahí lleguen a Joyce, probablemente no, pero creo que esa democratización es poderosa, es interesante, forma algunos bandos, no bien conciliados, pero da una gran variedad a lo que estamos haciendo, no sé cuál sea tu opinión, colega. Sí, claro, como decía, de pronto aparece estos escritores, o sea, a Roberto Bolaño, a César Aira, a Ricardo Piglia, por mencionar algunos, algunas cosas del propio Villoro, que nos exige un tipo de lectura, pero también está, que podríamos decir que esta es una tradición que nace de Roberto Bolaño y todos los que se completan en esta tradición, y podemos señalar otra tradición, que generacionalmente no corresponde, pero podría ser Carlos Fuentes, y vienen todos, por ejemplo, los miembros del crack, ¿no? Un este, Palau, a Jorge Volpi, ¿no? Jorge Volpi, que acaba de publicar una novela, acaba de salir apenas, ¿sí? Ignacio Padilla. Ignacio Padilla, que desgraciadamente murió hace unos años, que era un gran novelista, un gran cuentista, y que se inscribían más, quizá con este halo y esta mirada de una narrativa un poquito más apegada con sus diferencias, etcétera, a lo decimonónico. O sea, nosotros podemos ver novelas de Volpi, en donde vemos un poco la estructura decimonónica, pero al paso del tiempo Volpi ha ido cambiando. recordemos la última novela, una de sus últimas grandes novelas, que es esta del informe sobre el caso de Cacens, que más bien es el reportaje ya con la no ficción, estas novelas que ahora les llaman de no ficción, que nos presenta otra manera, pues, de leerla, la misma que ahora ha publicado, es una novela que linda con el reportaje, por ejemplo, y esa es otra, esta es otra de las miradas del lenguaje, en donde, por ejemplo, lo periodístico, en términos de abordar situaciones, también se convierte parte de lo literario, aunque ya García Márquez lo decía, el periodismo es un subgénero de la literatura, claro, no cualquier periodista, verdad, lo sabemos bien, los grandes periodistas, no sé, estoy pensando en Kampuczynski, que son realmente literatos, no, que tienen esta, que tienen este sentido de lenguaje, no, que es una parte que va a tener también la posmodernidad, donde el lenguaje es una preocupación fundamental, hay muchas novelas ya posmodernas donde lo más importante para el autor es el tratamiento del lenguaje, y es la estructura, no tanto, no tanto lo que se dice, es más, aparece la novela sin trama, que eso hubiese sido impensable absolutamente en el siglo diecinueve. Sí. Sí, sí, muy oportuno lo que estás diciendo, porque, bueno, la antinovela, eso pretendía, ¿no? No tener trama, no tener intriga, para que sean libros que se leen, lean mucho o poco actualmente, la la experiencia a que nos llevó Francia por ese camino, pues es muy interesante, y de ahí salieron también, aunque no parezcan, novelas como como nada de Carmen Laforet, y otras que que recibieron influencia de Miquel Butor y de de otros antinovelistas, ¿no? De Nataliza Orod, y por otro lado, me 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 interesa mucho el que estés tocando, Alejandro, una una multiplicidad de definiciones en la novela, es decir, parecería que del siglo diecinueve para atrás, quizás hasta el Quijote, novela es toda aquella narración extensa, ¿verdad? La que se usa el lenguaje verbal, pero parece que de Joyce para acá y de algunos otros que estaban por ahí, no solo en el círculo de Bloombury, sino también en otros países, pues de pronto se convierte en la creación de una experiencia verbal que no tiene por qué respetar, no, no es un requisito respetar, por ejemplo, la cronología o la construcción de personajes, de pronto está la colmena, ¿no? Que con una especie de puntillismo verbal, nos lanza personajes primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, pero sobre todo nos hace ver con esos pequeños puntos en esa constelación, pues un barrio, o en otros casos una ciudad, Carlos Fuentes o o bueno, o Manhattan Transfer y todo lo que habíamos dicho en estos momentos. No, las ciudades se hacen en protagonistas, los personajes colectivos son ahora muy importantes, algo que no, que podía no verse en una lectura más antigua, y aparecen otros géneros y subgéneros como la autoficción, es decir, voy a hablar de mí biográficamente, pero voy a echar mentiras, bueno, he dicho en forma un poco boba, ¿no? O la, las, las novelas epistolares de otros siglos, ahora se convierten en novelas de correos electrónicos o de, o de mensajes de WhatsApp, o de lo que sea, en, desde mi punto de vista, este, o al menos no me ha tocado leer algo diferente, con poca fortuna, es decir, creo yo que no se han aprovechado los mensajes de internet para alimentar una estética, perdón, más postmoderna, más compleja, más interesante, y a la vez, creo yo que algunos de los, llamémosles excesos o aventuras que muchos escritores han tenido con el lenguaje, pues ha, ha albergado, ya no me voy a referir a toda esa masa de literatura más fácil de leer que abunda en internet, en Wattpad, sino a cierta literatura, con, con éxito comercial, en Italia, en España, por ejemplo, en que se narran historias familiares, o se narra la vida de una persona, de una mujer que ha sufrido, de un hombre que perdió el trabajo, y, y el público lo agradece mucho, es decir, podríamos decir que el canon literario para los críticos, se compone de las novelas que, al menos en español, publican Anagrama, o Alfaguara, o Tusquets, o ERA, o Fondo de Cultura Económica, bueno, y, y muchos sellos más por ahí, Seix Barral, por ejemplo, pero también hay ciertos sellos que ahora, pues, pertenecen a las mismas grandes empresas, que se dedican, pues, si no a hacer servicio al, al cliente directamente, sí a complacer a las masas, con, a las masas lectoras, muy importante, con cierto tipo de literatura que conmueve, que emociona, que no es mala literatura, pero que la crítica, generalmente, no respeta tanto. Exacto, entonces, el, el, en, en términos comerciales, sí, siempre, este, todavía se, se va preservando, esta, por ejemplo, Julio Verne, ¿no? Que, que se han hecho reediciones muy recientes, de todo, todo Julio Verne, y se hacen porque se venden, ¿no? O sea, una editorial no va a aventurarse en términos económicos con un autor, si no tiene la seguridad de la venta, y quizás señalar, por ejemplo, en tanto, que el, que fue el boom y después el post-boom, vamos a ver que empieza a haber un, un, una separación entre, entre lo que los escritores del boom consideraban que era la novela, y lo que los, los escritores del post-boom empiezan a considerar que, que es otra mirada, ¿sí? Ahí vemos una, un diálogo, una relación dialógica en, en que hay puntos de concordancia y puntos de alejamiento, eh, y, eh, va a llegar el momento que, por ejemplo, eh, eh, Bolaño va a decir que hemos llegado al final del camino, eh, en términos de ser, en términos de lectores, pero para un escritor hemos llegado a un punto donde lo que se abre ante nuestros pies es el abismo, dice, ¿no? Entonces, es importante, eh, eh, lo que va señalando en, en estos términos del abismo, que nosotros tendríamos que, eh, pensar a qué se refería con el abismo, ¿no? Eh, es, es sin duda que Bolaño es un escritor, eh, que vamos a inscribir en una nueva, eh, tradición de lo que es la, la literatura, ¿no? Eh, por ejemplo, señalabas El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, que es una extraordinaria novela del, del boom, eh, oscura, quizá, eh, adentro de, de, de otro paradigma estético, sin lugar a duda, eh, un paradigma que, que costó mucho trabajo, ¿no? Que, que cuando se, primero costó mucho trabajo publicarse, ¿no? Eh, Carmen Bancels, lo, 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 creo que lo, lo rechazó once veces, y, 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 y finalmente se logra publicar, y es una novela que en el, en su tiempo quizás no fue tan apreciada, eh, sino hasta que aparecen estos nuevos escritores y estos, eh, nuevos lectores que hoy leen con gran, eh, placer el obsceno pájaro de la noche, pero que se vuelve una novela de culto, ¿no? Es, digamos, no es cien años de soledad, que es una novela magnífica también, técnicamente, etcétera, pero es una novela que se, que se convirtió en una novela de las masas, ¿no? Eh, que, que, que vendió muchísimo, a pesar de su complejidad, porque no es una novela fácil, es una novela compleja, términos, este, este, de lenguaje, estructuras, etcétera, es compleja. Cien años de soledad, pues tiene un, tiene un pie, eh, en un tiempo, y el otro pie está entrando a la, digamos que tiene un pie en la modernidad y otro pie en la posmodernidad, eh, y está ahí un poco como, como lo dicen algunos críticos. Entonces, el, el, el escritor hoy, eh, se va a encontrar, pues, eh, a, a una, hay que hacer una revaloración de la, de la, de la historia de la novela, ¿no? Eh, para que podamos entender por qué la novela no se murió como tanto se dijo en el siglo veinte, ¿no? Se vaticinó tanto su muerte que, como dicen, el que tanto se despide, ¿no? No se quiere ir. Entonces, la novela, eh, eh, tuvo muchos enterradores, muchísimos enterradores, y resulta que la novela hoy está más viva que nunca, ¿no? Creo que por la libertad que ofrece, ¿no crees, Alejandro? Es decir, por, por esa redefinición que a golpe de martillo, eh, y académicos le han ido dando, eh, y de manera que ahora es novela, pues, no, no casi todo lo que sea, pero, eh, eh, acudo a esa definición que han de conocer ustedes de Camilo José Sela cuando le preguntaron, oye, señor Sela, ¿y qué es una novela? Y, y, y ya ven como que a mucha gente no le queda bien por su tipo de, de respuesta, ¿no? Decía, novela es todo aquello que bajo su título admite la palabra novela. Entonces, bueno, ya con eso, a regular, eh, tengo el gusto de decirles que del lado de acá de los libreros he estado haciendo una colección de las grandes novelas en español, desde la Lozana Andaluza, y el Quijote, y el Avencerraje, hasta, eh, obras, eh, conocidas como comerciales, como, eh, el, el Hombre del Viento, y, y, eh, bueno, y Bolaño, y algunos otros que están ya, ya acá abajo. Están en orden cronológico. Y lo que, lo que he sacado hasta ahora, que he leído menos del, del veinte por ciento de ellas, eh, es que hay una, una robustez, hay una herencia en la novela en español que se va aprovechando, y a la vez hay grandes importadores, por ejemplo, se me ocurre ahorita recordar lo que, los grandes elogios que Onetti hacía de las novelas de Faulkner, y, y, y García Márquez también, de las novelas de Faulkner, y Juan Rulfo también, Juan Rulfo, de, de, de Hamsun. Entonces, tenemos, creo yo, que dos grandes aparatos importadores, que no solo se dedican a importar, por supuesto, que son, eh, la influencia estadounidense, eh, de los autores estadounidenses, sobre autores, eh, latinoamericanos y españoles, y por otro lado, influencia de europeos no españoles, sobre españoles, y sobre todo, argentinos y uruguayos. Eh, Sábato, eh, Borges y Cortázar, creo que también son ejemplos de esto, Argentina y Uruguay, creo que se distinguen mucho por, eh, investigar en otras lenguas, ¿no? Y por otro lado, venía la, la novela de la tierra, la novela indigenista, eh, eh, con, con una famosa discusión entre Cortázar y creo que de la cuadra, no, no estoy bien seguro, creo que no. En que. Arguedas. Arguedas, muchísimas gracias, Alejandro, admirable, siempre. Entre Arguedas, eh, por un lado, eh, el suicida Arguedas. Así es. ¿Verdad? Y, eh, 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 defendiendo él las raíces, eh, pero mucha gente diría, no, pues las raíces ya pasaron, ya eso huele a tierra y todo eso. Y Cortázar defendiendo, pues, la modernidad, si no es que la posmodernidad. Sin embargo, años después, eh, Cortázar matizó mucho, Arguedas creo que no tuvo la oportunidad. Y, e incluso hay un comentario curioso, otra curiosidad, esta vez de Cortázar, que dijo que él estaba encantado leyendo Abrazo Quiroga, y que tenía muchas ganas y estaba a punto de emprender el proyecto de, digamos, tallerear, corregir, eh, modificar, hacer más estéticos o más a su estética, muchos cuentos de Quiroga. Y luego concluyó que eso era una tontería. Hubiera sido interesante, creo, tener esas versiones, pero dijo que era una falta de respeto, y bueno, se ve, o quiero leer yo ahí, un respeto profundo por un escritor de vida trágica, de narrativa trágica, y siempre en su vida y en su obra, arraigado a las tierras del cono sur. Entonces, creo yo que muchas de las discusiones que se hacen entre los fanáticos de los equipos de fútbol, no las tienen los integrantes de los equipos. Es una cuestión más bien de seguidores, de de fanáticos, ¿no? Y por eso, a mí me gustaría, y si me lo permites Alejandro, nada más decir que, que si alguien nos está escuchando, elogiando a ciertos autores, los que Alejandro ha preferido, los que yo he preferido, los que conocemos los dos, que no quisiera yo que se quedara con la impresión de que novela es solo lo que nosotros decimos, o lo que nosotros seleccionamos, sino que si alguien quiere aventurarse en la novela, el cuento, la poesía o cualquier género que se le ocurra, que primero lo haga y luego vea qué es lo que le salió, que no lea primero las definiciones para luego hacer algo para atender a esas definiciones. No sé qué opinas al respecto, Alejandro Aldana. Sí, claro, este, finalmente el escritor es una antena, una antena repetidora de su tiempo, ¿no? En la medida que nosotros leemos y conocemos discursividades de diferentes países, nos convertimos en un eco, es decir, hemos leído el Ulises todos, aunque no lo hayamos leído, ¿sí? Hemos leído el Quijote todos, aunque no lo hayamos leído, ¿sí? Son estas grandes novelas que tienen esa capacidad, ¿no? Decir, Ilíada y la Odisea está en nuestra sangre profundamente, ¿sí? Aunque no las hayamos leído, es decir, logran esa resonancia cultural que ya va formando parte de nuestras vidas, claro, es mejor leerlas, ¿no? No en mal de Joyce recrea a la Odisea en su gran novela Ulises, ¿sí? Es decir, porque está presente, ¿no? Porque los griegos están tan presentes nosotros como otras tradiciones, y eso hay que agradecerlo. Sí. Como como bien decías, Felipe, por ejemplo, Neti, que es otro otro personaje que podríamos hablar horas de él, ¿verdad? Él tenía la mirada muy puesta, por ejemplo, en Faulkner, y tendríamos que decir que Faulkner merece que que lo ingresemos a la lengua española, ¿no? Que lo que lo ingresemos como como un miembro de número, porque su influencia es tal que no podríamos explicarnos nosotros solo por mencionar un un movimiento literario tan importante como el boom sin la presencia de Faulkner. Es decir, Faulkner está, por ejemplo, Faulkner le gustaba incluso a Borges, ¿no? Recordemos que, claro, Borges traduce las palveras salvajes y gusta de Faulkner. Borges en un momento dado dice, si yo, si me dijeran que solo tengo chance de llevarme dos libros a la isla, yo me llevaría Ulises y Finnegan's Way, y con eso me la paso muy bien. Con un solo autor. Y lo dijo por encima de Shakespeare, que eso ya es decir muchísimo. Sí, sí. Sí, no sé qué, qué, qué opinas de otros bichos raros, digamos, que no pertenecen claramente a alguna generación o movimiento. Los dos mexicanos, Fernando del Paso y Salvador Elizondo, por otro lado. ¿Cómo los los catalogas? ¿Cómo los ves tú dentro de esta constelación? Extraordinarios. En el caso de Fernando del Paso, pues es uno de los más grandes, ¿no? Tiene, para decir, la novela menos menos canónica en el sentido de lo de lo que estamos hablando, pero es canónica en el sentido de que hay que leerla, es Palinuro de México. Palinuro de México. Muchos han dicho que es el Ulises mexicano, ¿no? Sí. Es decir, es una una verdadera tour de force, ¿no? Es un verdadero, una una verdadera aventura del lenguaje, de la palabra, ¿sí? Ahí vemos a un Fernando del Paso abarcador y tiene la novela híbrida, que es lo que hemos estado platicando, ¿no? Esta novela que se convierte en un híbrido en donde caben todas las cosas y ahí encontramos teatro, encontramos poesía, encontramos relato y encontramos periodismo, etcétera. O sea, ahí está todo, ¿no? Y en el caso de Salvador Elizondo, pues que es una rara avis de nuestra literatura, desgraciadamente no tan leído como como Carlos Fuentes, esto no quiere decir que Carlos Fuentes sea mal escritor, porque luego se malinterpretan las cosas. Este, creo que Fuentes tiene una obra tan grande que que da para todo, ¿no? Es tan irregular que tiene de todo, tiene novelas muy malas y tiene novelas extraordinarias como Terra Nostra. Sí, de acuerdo. Para señalar a más una. Y el caso de Elizondo, pues Farabov, que es una novela extraordinaria que totalmente está separada de la tradición decimonónica, ¿no? Tenemos una novela que nos cuenta la eternidad de un instante, ¿no? Sí. Ya desde ahí, pues nos está diciendo por dónde va ese proyecto narrativo impresionante que es este Salvador Elizondo. Sí. Y bueno, uno de nuestros escritores en lengua española más, más premiados, más leídos, más apreciados, muy queridos y también controversiales, es Mario Vargas Llosa. Y aquí me quiero acordar, Alejandro, de cuánto admira Vargas Llosa, específicamente a Madame Bovary, ¿verdad? Y de ahí sale su ensayo célebre, La Orgía Perpetua. Y por otro lado, cuánto admira y cuida a Onetti, quien a su vez, como ya dijimos, admiraba a Faulkner, ¿no? Entonces me encanta cómo Vargas Llosa tiene sus, yo creo que siete u ocho grandes influencias, al menos las que él reconoce. Y uno es un francesco, una novela hecha con con filigrana, que es Madame Bovary, y con un amor por su lengua profundo, y la cual me imagino que es un reto traducir a nuestra lengua y a otras. Y por otro lado, la admiración que le tenía al callado de Onetti, ¿no? Al callado y encamado de Onetti, de cómo Onetti era capaz, dice Vargas Llosa, de introducir sus manos en el alma humana y sacarlas y mostrarnos esas almas en todo su desgracia, en todo su esplendor. Y decía él, sin pretensiones, simplemente teniendo mucho cuidado con lo que estaba diciendo. A mí me encantan esas relaciones. Una vez me enteré que en la misma mesa habían estado García Lorca, Neruda y Huidobro en Madrid. Y bueno, más que para la fotografía le da a uno a conocer el hecho de que también los escritores leían y tenían sus lecturas favoritas y sus lecturas que no les gustaban tanto y lecturas que no les gustaban, que luego les gustaron y al revés. Y eso me parece muy rico. El caso de Vargas Llosa como un faro que está muy al pendiente de lo que ha ocurrido. Quizá no esté tan actualizado por el enorme volumen de de textos que habría que leer, pero que ha sido un un hombre señero que nos ha dado diagnósticos, remedios y grandes avenidas para quienes vienen detrás de él. Sí, la 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 ventaja de Vargas Llosa es que afortunadamente para nosotros los lectores es un escritor que también reflexiona, es un es un escritor que piensa y publica sus pensamientos, ¿no? Sí. Se empezó a escribir, recordemos como tú bien lo dices, su tesis doctoral o parte de una de sus tesis, este fue la orgía perpetua, sí, la doctoral de la orgía perpetua, que es todo el amor que tiene por Flaubert y que nos presenta las técnicas de Flaubert. Pero también el propio Vargas Llosa fue capaz de admirar a sus generaciones, de acuerdo, acordémonos que en su tesis, este, parece que de licenciatura, pues hace la tesis sobre su gran amigo Gabriel García Márquez, la historia de un deicidio, la historia de un deicidio que que afortunadamente la volvieron ya a publicar a partir de hace tres años y ya la podemos leer otra vez y tenerla porque no se podía conseguir. Entonces tuvo esa esa genialidad Vargas Llosa de reconocer a su propio tiempo, es decir, también conocerás este este libro que Alfaguara acaba de reeditar que se llama Dos Soledades, un diálogo, un diálogo sobre la novela en América Latina que que tienen Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, este, que se acaba, que se publicó hace dos o tres años, en donde donde Vargas Llosa, que era más más pequeño en edad de todos los del boom, por eso sigue vivo, pues, este, tenía esta capacidad de admiración y su capacidad de admiración lo ha llevado a, por ejemplo, hacer el libro sobre, 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 este escritor Víctor Hugo, Víctor Hugo, que hace la 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 el estudio de de las obras de Víctor Hugo y que nos presenta este, estas como relaciones de amor, ¿no? Con estos grandes este, grandes escritores y luego Neti que que con él tuvo, digamos, en la vida cotidiana se vieron pocas veces, él era muy joven, una de las pláticas, por ejemplo, que se que se dice mucho es que Neti no podía comprender que Vargas Llosa tuviera un horario fijo de trabajo, ¿no? Este que sea, yo trabajo ocho horas diarias de tal hora a tal hora, muy organizado Vargas Llosa y Neti con toda con toda la ironía que lo caracterizaba, le decía, es que tú tienes una relación burocrática con con la literatura, tú estás casado con tu esposa, que es la literatura, y para mí es una relación de amantes, ¿no? Yo yo la la frecuento cuando tengo la necesidad de frecuentarla y no necesariamente por una obligación de frecuentarlo. Sí. Pero a pesar de esas aparentes diferencias, ambos se admiraron, ¿no? En un encuentro de escritores de manera internacional, creo que el Rómulo Gallegos gana, mete su concurso, mete a concurso la una novela Oneti y gana Vargas Llosa. Sí. Y entonces el público, la gente, los lectores decían, ¿cómo era posible que un escritor de derechas, joven, le ganara al gran maestro, etcétera? Y Oneti tomó la palabra, cosa que nunca hacía, y dijo que él admiraba a Vargas Llosa y estaba totalmente de acuerdo con que le hayan dado el premio a Vargas Llosa y eso dejó callados a todos y yo creo que probablemente ahí nació ese esa gran admiración de Vargas Llosa, primero por la integridad humana que tenía el gran Oneti, ¿no? Sí, en general entre escritores parece haber esas cordialidades como entre Sábato y Borges, por años señalados por los medios culturales y no tan culturales como enemigos, como como gente que no que no se podía sentar a a platicar sin discutir y bueno y y se desmintió todo esto precisamente con ciertas fotos en que los dos están sentados en una banca y luego creo que en una banqueta dialogando el par de 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 ancianos, ¿verdad? De de sabios, el par de de sabios ancianos que que mucha gente quería ver agarrándose a golpes y me me parece muy oportuno Alejandro que reconozcas esa ese valor que tiene para nosotros la la reflexión que hacen escritores de manera formal, Oneti también lo hacía y todo, pero Vargas Llosa lo hace de manera sistemática y y y él ya mencionado por ti Roberto Bolaño, es decir, echa mucha luz sobre el fenómeno narrativo actual y sobre la novela en especial todo aquello que leía y todo aquello que opinaba sobre lo que leía Bolaño y así hay algunos otros creo yo que minoría contados, pero no no son tan pocos y podemos rastrear la estética de la novela a través de sus propias opiniones, eso me me parece muy valioso, no es que esté recomendando que cada escritor tiene a la vez que ser un un reflexionador, un analista, un un crítico, sino que cuando se dan esos casos que en en los integrantes del crack por ejemplo se da el mayor o menor grado, Ignacio Padilla era muy bueno para esto, o en el caso de Juan Villoro, no Juan Villoro, creo que es grande no solamente por la obra de ficción que ha hecho, sino por la obra ensayística que ha publicado y por sus mismas conferencias que afortunadamente son muchas y hay gran variedad de temas entre los que toca. Claro, recordemos a José Emilio Pacheco que que fue un gran reflexionador de la literatura y un gran autor, no? Y que y que José Emilio Pacheco también es fundamental para la nueva narrativa contemporánea, no? La la narrativa que estamos en el siglo veintiuno, es decir, sus dos novelas que son dos portentos de novelas, portentos en el sentido de la importancia y de la capacidad expresiva técnica que tienen, aunque son dos novelas chiquitas, cortitas, no? Eh, pero es y después es fundamental, eh, eh, quizá en otro, en otro sector es Salvador Elizondo, un autor menos conocido, menos, eh, leído, pero con una importancia fundamental para que nosotros tengamos una mirada diferente de lo que es la novela, eh, eh, por ejemplo, cuando Roberto Bolaño estaba ya muy mal y estaba en el hospital, lo fue a visitar César Aira y y y Aira tú reconoció que él había leído algunas novelas de Bolaño, no todas, pero Bolaño reconoció que había leído todo César Aira, sí? Bueno, que no es poco de cine porque tiene creo que sesenta novelas, por así, pequeñas, pero pero todas revolucionadas. Exacto, no son novelas fáciles, eh, rompen con todos los elementos, yo creo que la última, eh, el último eslabón que no se había roto lo rompe Aira, claro, lo rompe antes, eh, Joyce, necesariamente Joyce es como un dios al que recurra, regresaremos siempre, ¿no? Sí, sí. Que es romper la verosimilitud, ¿no? Sí. Se había, ya se había roto todo, pero siempre se guardaba las, la, la verosimilitud como una tarjeta que no podía faltar en ninguna novela. Sí. Y lo que Aira llega y nos dice, y el propio Bolaño, ¿no? Este, es la verosimilitud también puede ser, eh, eh, violentada, eh, sí, modificada, maleada, eh, de tal suerte que, que ya no tengamos las grandes verdades de la, de la modernidad, porque la modernidad era la verdad, es tal cual, y entonces como la verdad se nos presenta en su totalidad y en su contundencia, entonces nosotros los escritores tenemos que ser verosímiles, es decir, no puede existir el, estaba el famoso principio de, de no contradicción de la lógica desde Aristóteles, y eso lo, lo, era algo bendito, sagrado, que no podíamos romper. Con ellos, el principio de no contradicción se va al, al tambo de la basura, y entonces encontramos escrito, eh, ¿recuerdas cómo me hice monja, no? Eh, el personaje, ajá, el personaje es un niño, pero, eh, que, que de repente se vuelve mujer, y nada, no nos explica cómo, ni por qué, nada, y el niño aparte se llama César Aira, ¿no? Entonces, sí, complicadísimo. Si alguien lo puede vincular con Orlando, ¿verdad? De, de Vicenia Bruce. Eh, y sí, y me estoy acordando, qué bueno que mencionaste cómo me hice monja, porque me acordé de uno, no me acuerdo si se llama algo así, algo parecido al avispón verde, pero no recuerdo cómo se llama, en que un, un arenque o un salmón, que mide algo así como trescientos mil años luz, muerto, además, viene acercándose a la tierra, por un costado, y que está a punto de hacer contacto con Buenos Aires, además. Entonces, no puede uno negar que eso es novela también. Claro. No por ser menos verosímil, no por no ser cronológico, es decir, parece que simplemente con que esté hecha con lenguaje verbal, no necesariamente escrito, además, que puede ser lenguaje verbal oral o lenguaje verbal escrito, pero una novela quizás simplemente requeriría cierta extensión, y parece que tampoco ahí tenemos a, a Uneti otra vez, o al mismo Aira. Entonces, eh, eh, que viva Camilo José Cela con su palabra novela bajo el título, y, y no sé si estás de acuerdo en que esto hace más divertida la aventura, más rica, más ingeniosa, más llena de vericuetos y de discusión también, y, y siempre creo yo, a favor de la literatura. Claro, y recordar nada más para, para, si hay jóvenes escuchándonos, que no es, eh, que no corresponde a una, a una apetencia, es decir, este, hoy se me ocurrió hacer una novela sin verosimilitud. Sí. No, tiene, tiene un fundamento filosófico, ¿no? Eso es muy importante, es decir, estamos en la posmodernidad, y la posmodernidad tiene un, un entramado, eh, de premisas, que son las que, eh, estos escritores, de alguna manera, están mirando, y por eso están escribiendo como están escribiendo. Es decir, en la filosofía se cambió la manera de ver el mundo, se modificó la manera de, de, de volver a, a plantearnos las grandes preguntas fundamentales, eh, y se han modificado, eh, los abordajes. Entonces, eh, filosóficamente hablando, es decir, por ejemplo, el, 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 el concepto de verdad, hoy ha cambiado. Sí, eh, eh, nada más por mencionar un concepto problemático fundamental, pero también el problema ontológico, ¿sí? Es decir, es un problema ontológico, finalmente, eh, eh, el que la novela se presente, sí, como una, voy a hablar como Platón, pero que, que la novela se presente como una, una, eh, un reflejo de, de la ontología, ¿no? La novela es un accidente, la novela es un, un elemento que está inscrito en el tiempo y en el espacio, pues, y que por lo tanto, eh, es, se va a corromper, ¿no? En términos de que está en el tiempo y el espacio va a tener una, es finita, pues, es finita, se va, va a desaparecer. Pero esta novela que yo tengo en las manos, que es la novela del siglo veintiuno, está correspondiendo a una ontología, a algo que trasciende el tiempo y el espacio, que no está en la delimitación espacio-temporal, y que es de ahí donde estamos partiendo para volver a plantear el problema de que estamos entendiendo por novela. Sí, y me parecen, eh, descendientes, no sé si en forma consciente, de Ravelé, por un lado, con su gargantó y pantaruel y sus otras entregas, y de Lorenz Stern, también con su Tristan Shandy. Claro. Y, eh, y antes, como siempre, eh, derivados del Quijote, y, y de esa, ese, ese realismo maravilloso, diría yo, en que es el personaje principal quien ve la realidad de una manera maravillosa, y creo que corresponde muy bien con la estética que Carpentier pone en su ensayo, y antes de eso, bueno, pues, las mil y una noches, la Biblia, y ya, eh, directamente hacia los libros sagrados, extensísimos, como el Mabarata, o como el Ramayana, menos extenso, o como la literatura china o japonesa del medioevo, o de ahí para atrás. Claro, y yo, yo pondría, yo, yo, eh, agregaría a Chaucer. A Chaucer, muy bien. Los cuentos de Carter Ruri, hay que, yo, hay que volverlos a leer, quien no, quien no los haya leído, por favor, léalos, son extraordinarios. Harold Bloom pone a Chaucer como el maestro de, de Shakespeare, sí, mucho aprendió William Shakespeare de, de Chaucer, entonces, por algo está ahí, ¿no? Son estos, y en nuestro, en nuestro continente, yo diría una novela que también se ha olvidado, que, que es de este gran escritor, bueno, Marechal, que es este, Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires, sí. Claro, que, que fue fundamental para que después, eh, Julio Cortázar escribiera, eh, La Rayuela. Sí, y que no está terminada, por cierto, Adán Buenos Aires. Oye, y mencionaste Chaucer, y yo, por justicia, bueno, por justicia, se me ocurre mencionar a alguien a quien Chaucer está demostrado que leyó, que es Bocacho. Es decir, el de Camerón, con una estructura similar, eh, no tantos años antes, y que, y que Chaucer, eh, leyó, y tenemos esas dos joyas que son el de, el de Camerón y los cuentos de Canterbury, que no hay que perderse, tal como, como dices. Totalmente, eh, el de Camerón hay que volverlo a leer, es decir, es una lectura que nos pasó, desgraciadamente, quizá por la escuela, por las secundarias, ¿no? Que, que nos lo hicieron pesado, y, y no logramos empatarnos con, con esa lectura, pero, eh, cuando lo agarramos ya por nuestra cuenta, y nos acercamos, y, y nos informamos un poco qué fue la edad media, eh, eh, vamos a entender la gran importancia que tiene el de Camerón, entonces, sin el, sin el de Camerón, y sin, este, los cuentos de Canterbury, no existiría la novela. Sí, sí, de acuerdo. Y fíjate, y como nos estamos acercando seguramente al final, y, y espero que ayer no nos quite este placer, o no me quite a mí este placer de estar escuchando lo que, lo que nos estás enseñando, Alejandro, quisiera. No, por favor, a ti. Sí, no, quisiera citar, bueno, y no me acuerdo a cuál político, y, y creo que no es pecado no acordarse de cuál político dijo algo, porque a lo mejor no lo dijo él, pero bueno, recientemente Bukele dijo algo similar, que es, si en el, si en el pueblo pequeño, o ciudad grande, o comunidad rural, o, eh, suburbio de gran ciudad, alguna de las personas que nos está escuchando, eh, siente que, eh, estos, cuatro, cinco, o seis siglos de historia de la novela, o de sus parecidos, se le escapó, pues puede apelar a esa frase que más o menos decía, permítanos vivir nuestra edad media. Claro. Déjenos tener nuestra revolución cultural, eh, denos permiso, exacto, sí, eh, eh, denos permiso de vivir nuestro proceso, así pasemos por estéticas que, que los críticos ya consideran obsoletas, eh, no está mal que, eh, un, un niño, una niña en su primaria, eh, un anciano en su asilo, eh, un enfermo, una mujer con alguna, alguna enfermedad terminal, o con una soledad que no soporta, se ponga a hacer poesía, rimada, novelas, eh, románticas, o lo que quiera, porque todo eso es parte también del enorme caudal, que decía, eh, Fuentes también con mucha gracia, que consideraba que en español solo se estaba haciendo una gran novela, que era la colección de todas las novelas hechas en nuestra lengua. Exacto, o sea, las maneras de acercarnos al lenguaje literario, pues son muchos, ¿no? Los caminos del señor son muchos, ¿no? Sí. Eh, y hay que aprovecharlos, ¿no? Claro, nos tocó ahorita hablar de la novela contemporánea, ¿no? Entonces, este, por eso estamos hablando de estos autores, pero vean, terminamos hablando de Chaucer y de Camerón, entonces, este, porque no hay nada más actual que los clásicos. Sí, de acuerdo. No hay nada más moderno que, que, que Homero. Sí. Si lo, si lo ve, si lo sabemos leer, Homero está presente, Homero está fundamental, está el de Camerón, por ejemplo, tenemos una, una peste, una, una, eh, el coronavirus, y, y, y ahí está, ahí está presente, ahí está presente de Camerón. Espero que, que esto genere muchos de Camerones, Alejandro. Sí, van a ser de Camerones de la actualidad, como tú decías, va, 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 van a estar inscritos en el mundo del, de la tecnología, de las, de las computadoras, de los teléfonos celulares, de los drones, pero finalmente eso es este, ese es ese accidente, ¿no? Accesorios. Son accesorios, como decía Platón, es esta parte contingente, eso es parte de la contingencia, pero la parte sustancial es la misma, es decir, los, las pasiones que tuvieron los hombres de Babilonia, ¿no? Que estoy hablando antes del, del, del Imperio Egipcio, los mismos pasiones que tuvieron los hombres de Babilonia, del, de, de Siria, de Asiria, de los Fenicios, de Canaán, son los mismos que estamos teniendo nosotros, es decir, finalmente los cascarones son nuevos, pero la sustancia es la misma. Si los sentimientos de decepción, de alegría, de odio, de, de Gilgamesh, y en Kiu, o de Arjuna, son los que años después mantienen, eh, eh, Juan Preciado, o Artemio Cruz, o cualquiera de todos estos personajes que, eh, que nos han hecho conmovernos, es decir, parece que, que la literatura no avanza en el sentido en que la ciencia avanza, la ciencia avanza acumulando conocimientos y estos, eh, se agregan a los anteriores, ¿no? Acá puede haber un genio como Dante hace seiscientos años y un genio como Bolaño en estos tiempos, ¿no? Exacto. Y puede haber muchas calificaciones de lo que es un genio y alguien puede decir que, que no es un genio, alguien que otra persona sí califica así, pero, eh, no cabe duda de que la humanidad, la humanidad que tenemos dentro, la humanidad que somos, no ha tenido grandes cambios y afortunadamente se ha tenido muchas maneras distintas de expresarlo. Exacto, eh, quizá el mundo de la tecnología crece para afuera y el mundo del arte crece para adentro. Ah, qué bonito. Eh, que con toda su carga, eh, profunda, pues, eh, la tecnología evoluciona, ahí sí no hay, no hay duda, pues, el, el, el teléfono celular de hace tres semanas es ya un cachivache que no sirve porque el nuevo tiene muchísimas más cosas. Sí. Afortunada y desafortunadamente la literatura es diferente, ¿no? Puede haber un, puede haber un Shakespeare, eh, en, en, en mil quinientos, mil seiscientos, eh, eh, y, y, y esperar hasta la edad media para que aparezca quizás un Dante que se le pueda más o menos, este, comparar. Y no en balde, eh, Harold Bloom dice que Shakespeare, quizá, eh, 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 exagerando un poco, eh, es el creador de lo humano. Cuando él dice que Shakespeare es lo que el creador del humano, lo que nos está diciendo es que en toda la obra de Shakespeare está todo lo humano, pero todo lo humano en el, en el sentido sustancial, ¿no? Eh, si se agarraban a golpes, se enfrentaban con espadas, era un, era, eh, un accidente que usaba espadas, después aparecen los, los trabucos, y luego aparece un tanque de guerra, pero se siguen peleando entre ellos por una pasión humana, ¿sí? Sí. Es lo mismo, y, y lo mismo diríamos con todos estos libros sagrados que tú has mencionado, ¿no? Estos libros son sagrados en muchos sentidos, eh, sagrados por su manera de ritual, de comunicarnos con lo sagrado alto que es Dios, pero también, eh, su sacralidad viene por, eh, el poder ser un libro sapiencial, que tiene toda esa posibilidad del, del conocimiento, del saber y la sabiduría, eh, y que tiene todo lo humano. La Biblia, sin lugar a dudas, tiene todo, ¿sí? La en la Biblia está todo. Sí, sí, y me quedo, eh, muy impresionado con esa frase que dijiste, Alejandro, eh, la tecnología crece hacia afuera, la literatura crece hacia adentro. Creo que a Blum le hubiera gustado mucho esa frase, y, y bueno, él amaba a Shakespeare y lo ponía como, como el dios de, de, de los escritores, y, y no tardaron en llegar los defensores de otros grandes dioses, los de Cervantes, los de Dostoyevsky, los de Tolstoy, creo que, que básicamente, y los de Homero, ¿verdad? Eh, que, que lo has mencionado con, con, con frecuencia, en esta jornada maravillosa que, que vivir nos da la oportunidad de experimentar. Feliz de escucharlos. Felipe, maestro Felipe Montes, maestro Alejandro Aldana, con esta temática de la narrativa en la actualidad, con este diálogo que han tenido, y que mantiene también a quienes nos están viendo, con ese buen sabor de boca de la literatura. Y agradecerles en nombre del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, el que hayan estado en esta ocasión, por este diálogo, y seguramente habrá otras oportunidades, con otra temática, porque tenemos mucho que aprender de ustedes, les mandamos un abrazo. Igualmente. ¿Eh? Y nuestro agradecimiento. Y nos vemos más tarde en esta feria, bueno, en este festival literario virtual, en homenaje al maestro José Falcone, a quien le mandamos un saludo, y ahorita vamos a entrar con una mesa redonda de creación literaria de terror latinoamericano. Están invitados. Un gran abrazo, un gran abrazo para José Falcone, ¿verdad? A quien, a quien celebramos con todo esto, y que sepa que, que nuestras palabras, acuerdos y desacuerdos, están dedicados a él. Claro, con mucho gusto, Falcone, un abrazo grandote. Sí. Un saludable. Gracias.